Es este relato un sueño tan intenso como misterioso, lleno de giros y recovecos, de intrigas y esperas, de espasmos cefálicos y de ideas idónicas. Un gran relato, un grandísimo relato. Un sueño de Franz Kafka Joseph K. soñó. Era un día hermoso y K. quiso salir a pasear, pero apenas dio dos pasos y llegó al cementerio. Vio numerosos e intrincados senderos, muy numerosos y nada prácticos. K. flotaba sobre uno de esos senderos como sobre un torrente, en un inconmovible deslizamiento. Su mirada advirtió desde lejos el montículo de una tumba recién cubierta y quiso detenerse a su lado. Ese montículo ejercía sobre él casi una fascinación y le parecía que nunca podría acercarse demasiado rápidamente. De pronto, sin embargo, la tumba casi desaparecía de la vista, oculta por estandartes que flameaban y se entrechocaban con fuerza. No se veía a los portadores de los estandartes, pero era como si allí reinara un gran júbilo. Todavía buscaba a la distancia, cuando vio de pronto la misma sepultura a su lado, cerca del camino. Pronto la dejaría atrás. Saltó rápidamente al césped. Pero, como en el momento del salto, el sendero se movía velozmente bajo sus pies, se tambaleó y cayó de rodillas justamente frente a la tumba. Detrás de esta había dos hombres que sostenían una lápida en la tierra, donde quedó sólidamente asegurada. Entonces, surgió de un matorral un tercer hombre, en quien K. inmediatamente reconoció a un artista. Solo vestía pantalones y una camisa mal abotonada y en la cabeza tenía una gorra de terciopelo. En la mano, un lápiz común con el que dibujaba figuras en el aire mientras se acercaba. Apoyó ese lápiz en la parte superior de la lápida. La lápida era muy alta. El hombre no necesitaba agacharse, pero sí inclinarse hacia adelante, porque el montículo de tierra, que evidentemente no quería pisar, lo separaba de la piedra. Estaba en puntas de pie y se apoyaba con la mano izquierda en la superficie de la lápida. Mediante un prodigio de destreza, logró dibujar con un lápiz común letras doradas y escribió, ¿aquí yace? Cada una de las letras era clara y hermosa, profundamente inscripta y de oro purísimo. Cuando hubo escrito las dos palabras, se volvió hacia K, que sentía gran ansiedad por saber cómo seguiría la inscripción. Apenas se preocupaba por el individuo y solo miraba la lápida. El hombre se dispuso nuevamente a escribir, pero no pudo. Algo se lo impedía. Dejó caer el lápiz y nuevamente se volvió hacia K. Esta vez, K lo miró y advirtió que estaba profundamente perplejo. Pero sin poder explicarse el motivo de su perplejidad, toda su vivacidad anterior había desaparecido. Esto hizo que también K comenzara a sentirse perplejo. Cambiaban miradas desoladas. Había entre ellos algún odioso malentendido que ninguno de los dos podía solucionar. Fuera de lugar, comenzó a repicar la pequeña campana de la capilla fúnebre, pero el artista hizo una señal con la mano y la campana cesó. Poco después, comenzó nuevamente a repicar, esta vez con mucha suavidad y sin insistencia. Inmediatamente cesó. Era como si solamente quisiera probar su sonido. K estaba preocupado por la situación del artista. Comenzó a llorar y sollozó largo rato en el hueco de sus manos. El artista esperó que K se calmara y luego decidió, ya que no encontraba otra salida, proseguir su inscripción. El primer breve trazo que dibujó fue un alivio para K. Pero el artista tuvo que vencer, evidentemente una extraordinaria repugnancia antes de terminarlo. Además, la inscripción no era ahora tan hermosa. Sobre todo, parecía haber mucho menos dorado. Los trazos se demoraban, pálidos e inseguros, pero la letra resultó bastante grande. Era una jota. Estaba casi terminada ya, cuando el artista furioso dio un puntapié contra la tumba y la tierra voló por los aires. Por fin comprendió K. Era muy tarde para pedir disculpas. K. Con sus diez dedos escarbó en la tierra que no le ofrecía ninguna resistencia. Todo parecía preparado de antemano. Solo para disimular, habían colocado esa fina capa de tierra. Inmediatamente se abrió debajo de él un gran hoyo, de empinadas paredes, en el cual K, impulsado por una suave corriente que lo colocó de espaldas, se hundió. Pero cuando ya lo recibía a la impenetrable profundidad, esforzándose todavía por erguir la cabeza, pudo ver su nombre, que atravesaba rápidamente la lápida, con espléndidos adornos. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!